Se Puede Villarrobledo continúa con su iniciativa en Rates Contra de Renglones como una alternativa de ocio más en nuestra ciudad, fomentando la cultura y a la vez ofreciendo información y aprendizaje, en este caso sobre educación sexual, ya que entienden que el conocimiento ofrece herramientas para poder enfrentar diferentes problemáticas que se pueden producir en el día a día. Desde Se Puede Villarrobledo entendemos que tenemos que generar una alternativa de ocio para Villarrobledo, pero que la alternativa no tiene por qué ser circunscribirse solo al ocio, sino que también tenga un valor añadido, que en este caso se trata sobre educación sexual y consentimiento. Un ratejo entre renglones se basa en un concurso literario en el que quien lo desee puede presentar sus escritos y leerlos ante los asistentes. En este quinto encuentro suman una charla sobre educación sexual, consentimiento y los diferentes tipos de violencia en este ámbito. Será sobre educación sexual, trataremos temas tan importantes como el consentimiento o los tipos de violencia, ya sea violencia sexual, violencia psicológica, emocional, económica o cualquier tipo de violencia que hemos podido llegar a sufrir o que podríamos llegar a sufrir a lo largo de nuestra experiencia vital. Para ello contarán con la psicóloga María Aro, que además está especializada en psicoterapia cognitivo-conductual, sexología clínica y terapia de pareja. Asimismo, la charla también será impartida por Esther Carpintero, educadora social con un máster en estudios de género y especializada en políticas públicas e intervención social. Por otro lado, el concurso literario puede presentar tanto poemas, cuentos o relatos en torno a la temática de la charla sobre la mujer en la literatura o con la mujer como tema genérico. El concurso literario tendrá un género totalmente libre, es decir, puede ser un relato, un cuento, un poema, pero la temática sí que queremos que sea relacionada con la charla que se va a impartir. Podemos hablar también de la mujer en la literatura, tomando como base el ejemplo de la obra de Virginia Woolf, de una habitación propia, o directamente como tema básico, la mujer. Andrea Obreja informa que el encuentro tendrá lugar el próximo domingo 19 de mayo a las cinco y media de la tarde en el primer piso de la Biblioteca Museo con el objetivo de crear un espacio de debate seguro y de compartir aprendizajes. Podemos crear un espacio en el que podamos debatir, compartir aprendizajes, dar y recibir conocimientos y sobre todo crear un espacio seguro. Gracias. El concejal de S.P. de Villarrobledo, Rubén Nieves, invita a todos a acompañarles a presentar sus escritos o simplemente a participar de la charla en este encuentro que ofrece una opción cultural y de ocio, intentando que quien asista además se lleve un aprendizaje sobre un tema que hoy en día preocupa y sobre el que es importante estar informado. Esto es una forma en la que entendemos desde nuestro grupo en dar y fomentar la cultura, pero también que cuando vayas a una actividad salgas con algo aprendido. Agradece por último la buena disposición del servicio de cultura para dar soporte a este evento que se celebra un domingo en un espacio municipal. Invitaros a participar en el concurso de relatos, pero también si no quieren participar pueden asistir libremente que están invitados e invitadas todas las personas que quieran asistir. Así que nada, nos vemos el 19 a las 5 y media en la primera planta de la Biblioteca Museo.